Hola bienvenidos hoy, les contaré la historia completa de la colonia de Santa María de Punilla. Bueno, todo comienza en el año 1900, donde existía una enfermedad muy grande llamada tuberculosis, donde morían muchas personas, tales como niños, animales y familias enteras. Fue la tenaz voluntad, del tisiólogo Fermín Rodríguez, quien inspiró a construir el hospital. El hospital fue construido en 1900, y se construyó aislado colgado de las sierras y lejos de los centros urbanos y de las principales rutas de comunicación para evitar el temido contagio. El Santa María fue construido en 1900 a distancias del famoso tisiólogo argentino Dr. Fermín Rodríguez, quien en febrero de 1899 recibiría del gobierno un préstamo nacional de 250 millones de pesos. El Dr. Fermín Rodríguez, no solo construyó la colonia de Santa María de Punilla, sino que también construyó otra colonia que se llamaba, Dr. Emilio Viral Abal, que fue construida en 1905, y contaba también con casi las mismas funciones, que la colonia de Santa María, solo que esta colonia era de salud mental, y tenía herrería y los edificios eran más pequeños y con las ventanas cuadradas, en vez de tenerlas en arca, y su diseño era un poco diferente. El hospital colonia Santa María de Punilla, tenía jardinero, cocinas donde se preparaba muchísima comida a diario para los enfermos del tuberculosis, hasta máquinas especiales para la masa. También tenía sala de cirugías, y también tenía morgue. A los enfermos de tuberculosis, los sacaban afuera para que pudieran tomar aire, ya que no podían salir del pabellón, porque podrían contagiar a la gente. La colonia, contaba con cuatro pabellones, dos para hombres y dos para mujeres, el primero que era el de mujeres se llamaba Pabellón, Dr. José Pena, y el primero de varones se llamaba, Dr. Guillermo Raunson, y los otros dos que no se sabe aún de qué género son, que se llaman, Dr. Samuel Gaché, y el otro no se sabe el nombre hasta ahora, y después la administración de la colonia que se llamaba, Pabellón Dr. Muniz. En 1981, año en el que pasó a manos del poder provincial, pero por entonces la tuberculosis hacía casi 40 años que había sido vencida, desde 1968 el objetivo del complejo, cambio hacia el control y de la salud mental, se transformó en un manicomio en un centro de control psiquiátrico, lo que es en parte hasta el día de hoy. Perdido en el abandono, así es como quedó la colonia después de tanto vandalismo, que tuvo en los últimos años, hasta un edificio se prendió fuego que es este que están mirando ahora, hasta se quebró, y todo porque le entró agua, y hace cinco años que está así y no se cae. El hospital Colonia Santa María, se convirtió en tierra de nadie, en el lugar hubo violaciones, y no solo eso sino que es punto de vendedores de drogas y drogadictos, el hospital no solo tenía cuatro pabellones y ya, también tenía cuarteles. Que no hay foto en ningún lado de esa parte. También tiene despensa que si hay fotos. Dos lugares que casi nadie visita. Por eso es que no hay mucha foto de esos lugares. Además porque en la despensa hay mucho olor a muerto. Por eso la gente no va mucho a visitarlo. También hay un lugar que está cerrado desde 1930. Que nadie nadie visita que ni yo sabía que existía. Solo una persona hizo una exploración urbana. De ese lugar les dejo un pedazo. Créditos a Magnus Mephisto. Créditos a Magnus Mephisto. No se cierra de adentro, dice. No podrá. Guau. Mirá allá. Mirá allá. Gigante esto. Guardá, guardá, guardá. Hubo un pozo ahí. Casi te vas a lanzar. Casi me voy a la mierda. Mirá. Plumas de... Plumas de paja. Mirá palomas. Mirá palomas de pisa. Ese es el acceso hacia arriba. ¿Y acá? Es gigante esto. Ah, es como una... Mirá esto. Hay ganchos como... Parece el consagre de Texas esto. Los ganchos. Acá iba la carne directamente. Acá iba la carne. Como vieron ahí. Entraron al parecer ahí se encuentran los hornos lavaderos y caños de agua antiguos. Si no fijamos bien al fondo se ve que hay un pabellón. Con balcón raro no. Ya que solo los únicos pabellones con cuatro pisos que tienen balcón ahí. Son el de Chagas. Y el del Ceprocory están más atrás. Cuando este está más adelante. Por eso digo que este lugar me parece raro. Además este tiene como dos escaleras. Lo cual me parece aún más raro. Yo creo que ese pabellón es este. Aunque no estoy muy seguro pero este es el después. En fin. Saquen sus propias conclusiones. Realmente sin duda. La colonia ha sido uno de los lugares más famosos. Y donde más vídeos puedes encontrar en Youtube. Y misterios y cosas. Actualmente reformaron una casita y la convirtieron en un centro de adictos. Que creo que lo empezaron a restaurar. En mayo de 2018. Aquí unas imágenes. Bueno. Espero les haya gustado la historia completa de la colonia. Dale like a este vídeo y suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos. Si encuentro más cosas. Las iré informando. Ahora queda en ustedes resolverlo del lugar que está cerrado desde 1930. Adiós.